Aristauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libre, Escorpión, Sagitario, Caprino. Diferentes culturas en todo el mundo han mirado los cielos y han plasmado en ellos sus símbolos, deidades, mitos y tradiciones. En el firmamento podemos medir las estaciones, seguir el paso del tiempo, proyectar las grandes historias del pasado más remoto e imaginar también las del futuro distante. En medio de todo eso está el Zodiaco, 12 signos, estos signos, cada uno con sus propias historias. Soy el Marciano Moreno y cuento historias en la internet. Marciano Moreno Explora, el Zodiaco, episodio cero. ¿Zodia-qué? Hola terrícolas, la verdad es que hace un tiempo estoy obsesionado con el Zodiaco, pero a mi manera. Deme un minutito para explicar. Esta información les puede ser muy útil. Entendemos que astronomía y astrología, pese a que hayan tenido un pasado compartido, son hoy dos cosas diferentes, ¿no? Una es el estudio científico de los astros y la otra es la creencia de que estos astros influencian de algunas formas nuestras vidas. Voy a serles súper sincero. Sé muy poco de ambas y en realidad nunca me habían llamado demasiado la atención. Ignorante. ¿Qué dices? Entonces, ¿por qué hacer una serie como esta? Una serie sobre el Zodiaco. Bueno, de lo que sí sé algo, creo, y sí me interesa bastante, es de símbolos, tradiciones e historias. Y resulta que el Zodiaco está lleno de eso. Pero antes de visitar cada uno de los doce signos, uno a uno, que es lo que pretendo hacer, tenemos que definir un par de cosillas. Sírvanse de algo refrescante y acompáñenme en esta exploración. Ya estamos listos. Enseguida voy. Parte 1. Un círculo de animales. ¿Cómo le llaman a ese juego infantil que es como una plataforma circular en la que montas un animal que gira en torno a un eje? Normalmente tiene música. Una calecita, un tío vivo, caballitos, tal vez. En mi dialecto eso es un carrusel. Y el Zodiaco es una suerte de carrusel cósmico. Está en el nombre. El Zodiaco viene en el griego para círculo, ciclo o rueda de animales. Tiene relación, por ejemplo, con palabras como zoológico. Y asimismo, todos los signos, salvo por uno, Libra, son criaturas vivas. Ya discutiremos tu caso, Libra. Imaginemos una pizza. Los ingredientes que ustedes quieran. En el centro está el sol y la tierra se mueve orbitando por el queso. Dando vuelta a nuestra pizza en un año. Al mirar desde la tierra, es el sol el que parece moverse. Desde nuestra posición, aunque el sol sigue en el centro, pareciera pasar por delante de diferentes partes de la corteza de la pizza. La pizza es el plano al que llamamos la eclíptica. Y su corteza es el anillo que conocemos como el Zodiaco. La pizza la cortamos tradicionalmente en 12 pedazos de 30 grados. Y así obtenemos los 12 signos del Zodiaco. En cada trozo de corteza encontramos contenida la constelación que le da nombre. O mejor dicho, las constelaciones que se encontraban ahí en el tiempo en donde se popularizó la idea del Zodiaco. Porque ha pasado bastante. La pizza ha ido cambiando. Y bueno, es algo que exploraremos más adelante cuando sea necesario. Se los prometo. Todo a su tiempo. Parte 2 De Zodiaquí a Zodiaca Es fácil pensar que, ya que la palabra Zodiaco es de origen griego, el concepto también debería serlo, ¿no? Hay quienes han tratado de darle a nuestra rueda de animales un inventor específico. Un Juan Zodiaco. Inventor del Zodiaco. Por ejemplo, mi amigo el viejo Plinio, por allá, por el año 70 y tanto, después de Cristo menciona un tal Anaximandro de Mileto y a Cleostrato de Tenedos. Lo que nos daría fechas aproximadas para la creación, entre comillas, creación del Zodiaco, más o menos entre el siglo VI y V a.C. Y aunque estas dos personas probablemente no inventaron el Zodiaco, menos por sí solos, ¿no? Las fechas calzan con un proceso bastante interesante. Es justo el tiempo en que los griegos comenzaron a asimilar la astronomía, astrología y mitología de los que llamaban los caldeos. Y es también la época en que el Zodiaco comienza a aparecer en textos de Mesopotamia, la tierra de esos caldeos, por ahí por lo que hoy llamamos Irak. La mayoría de las fuentes dicen, entonces, que el Zodiaco se originó allí, en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y de que ahí pasó a los griegos. Pero este Zodiaco, este, el nuestro, no es el resultado de un único traspaso o momento histórico y ya. Es el resultado de una larga evolución y combinación de tradiciones. Por ende, tiene sentido preguntarse de dónde vienen estos 12 símbolos, ¿no? ¿Quiénes dijeron que este es un carnero, este es un león y este es un cangrejo? ¿Por qué no una suricata? ¿Por qué no un manatí? Parte 3 Michael Jordan in the sky with diamonds Hace varios años atrás, con un grupo de amigos, viajamos al Valle del Elqui en Chile. Ahí, el cielo estrellado se ve maravilloso. Una noche, cuando estábamos robando un eufemismo de la cultura pop de unos años atrás, comiendo unos sándwiches. Digamos que comía un bocadillo. Recuerdo mirar hacia arriba y decir en voz alta, oye, esas estrellas se parecen a Michael Jordan. La verdad es que no sé qué estrellas eran y, aunque lo he intentado, no he vuelto a verlo. Lo he intentado, lo prometo. Pero durante esos días, las personas con las que estaba me confirmaron haber visto, con la misma combinación de estrellas, Alex y Cabo Bulls volando por el cielo. Ese mismo ejercicio ha sido común a las culturas de todo el mundo y es muy anterior al Zodíaco. Probablemente, una de las invenciones más antiguas de la cultura humana. Las constelaciones fueron primero. Antes del Zodíaco, los antiguos babilonios ya estaban como los nerds que eran, registrando asterismos, el nombre Snow para constelaciones, y llamándoles con nombres de dioses, animales y actividades cotidianas. En Grecia, Homero ya mencionaba a Orión y la Osa Mayor para el siglo octavo antes de Cristo. Y aunque tenemos parte de ese material, la verdad es que es súper difícil decir con seguridad en dónde se originó cada signo zodiacal. Por ejemplo, a ver, los egipcios tenían constelaciones con imágenes similares a las de este Zodíaco. Pero, no siempre con las mismas estrellas. Tenían un toro que no era Tauro, una diosa escorpión que no era escorpio, y un león que, bueno, ese tal vez era Leo. Está más que claro que toros, leones y escorpiones eran comunes en el imaginario de Sumeria. Seguimos en la misma zona de Mesopotamia. Y aunque sabemos que algunas de muchas constelaciones ya existían con esas formas tan familiares en Mesopotamia, no tenemos certeza absoluta de cuáles específicamente son las que llegaron a Grecia con sus identidades, digamoslo, intactas. Para cuando Don Ptolomeo escribió su Almagesto, 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 bueno, como sea, en el siglo II, los griegos ya le habían dado las identidades que conocemos a los doce signos. Y no solo eso, para el tiempo de Don Ptolomeo, los griegos también les habían asignado historias mitológicas que representaban aspectos de cada signo o que conectaban con la religión y tradición de ese tiempo y lugar particular. Para ir cerrando, cada episodio de esta serie de Aries a Pisces se va a enfocar en uno de los signos tratando de encontrar su origen y compartir estas historias que normalmente se le asocian, ¿sí? Pero no quiero quedarme solo en la descripción. Mi misión también, porque me las voy a dar de anfitrión y de explorador, va a ser tratar de encontrar en cada una de estas imágenes conceptos que nos permitan entender mejor al Zodiaco como un conjunto de tradiciones y, con un poco de suerte, a las tradiciones en general. Eres muy convincente, casi me creo tu cuento de hadas, yo no soy el único, mira esos tontos que cara han puesto. Entonces, ¿cuál es tu signo terrícola? Bueno, en ese caso, pongámonos en marcha, ¿les parece? El primer episodio, Aries, se encuentra galopando en camino. Hola terrícolas, ¿les entusiasma el episodio dedicado a su signo? Cuéntenme en los comentarios, dejen un like y suscríbanse al canal para estar al día. Sigue al Marciano Moreno en YouTube, Facebook e Instagram como el Marciano Moreno o en el Twitter Marciano Morenos. Mi nombre es el Marciano Moreno y nos vemos muy pronto, terrícolas. Marciano Moreno Gracias.